amigos sean bienvenidos a un vídeo más acá en el canal estamos en el día 8 de la construcción de la casa de don raymundo este día pues se van a colocar lo que son las puertas y ventanas y se va a dejar preparado el suelo para mañana trabajar todo alrededor de la casa lo que es la canaleta todo esto van a dejar listo aquí veo que ya colocaron una ventana o las dos puertas también buenos días gracias y es bonita se ven como las pedí color verde igual a la casita de don jesús cuál falta esta ajá y qué tal encontraron aquí no 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 nada de huellas cuidado bien carlito ah y no no pasó terry ah patea el cemento pero no usted cuida verdad yo cuide dice va a pues sí por eso no hay huellas miren amigos que se quedó cuidando carlitos y aquí avanzaron con puertas vamos a ver aquí hay puertas aquí el color de la casa quedó igual a la casa del abuelito jesús miren con puertas verdes que si me gustó cómo se miraba entonces así las pedí falta esa ventana de ahí y aquella aquí las dos puertas ya están también y falta aquella ventana también ahí están eso es lo que falta vaya amigos aquí nuevamente les voy a actualizar todo lo que ya tenemos cubierto para traer acá a los abuelos y lo que va a quedar pendiente verdad ya tenemos ayuda para la cama aquí de los abuelos para traerles gavetero mesa también podemos traerle un ventilador aquí verdad para que ellos tengan y también cocina ya amigos cocina trastero otra mesa el estante para víveres en un juego de sillones también eso ya lo cubrimos a ver qué más también un comedor que vamos a dejar en esta parte de acá una mesita con un par de sillas la cama de carlitos también ya tenemos ayuda para para eso aquí también a él le vamos a traer un cabetero y una mesa y quiero informarles también que ya contacté a los que van a venir a instalar la luz así de que dependiente solamente tenemos eso el servicio el baño víveres y una refrigeradora eso sería todo ya lo que quedaría faltando amigos y creo que ya va a estar el almuerzo quizás por eso bien el día que desmonten todo porque eso ya está después se va a hacer van a eliminar lo más que se pueda de ramas de este árbol miren porque si esas después les pueden afectar ahí a ellos o caen muchos mangos ahí en el techo verdad más que todas las ramas que están para acá se van a se van a quitar hoy sí miren hoy sí me acordé es que en dos ocasiones no me acordé de tanta era la emoción de que estaba buena la comida que se me olvidaba de grabar pero este es el plato del día miren amigos este es viste verdad usted de carne arrocito y aquí pepino y rábano tiene como ensalada ahí está buen provecho nosotros la próxima semana vamos a comenzar a construir la casa de don alex en lo que nos están trabajando allá aquí don ernesto se va a quedar trabajando el servicio igual yo también voy a estar viniendo acá para grabarles avances y voy a estar grabando en los dos lados allá donde don alex y aquí también amigos para aprovechar bien la semana y como les decía tenemos todavía una semana para reunir acá para el servicio y el baño para el servicio ya tenemos un adelanto quiero mencionarles eso amigos ya tenemos un adelanto faltaría completar para para eso la ducha y los víveres esto se encargaría aquí de trabajar don ernesto y si en todo lo que estamos allá construyendo la casa de don alex pues don ernesto se quedaría trabajando acá lo que hace falta donde están los abuelos como han estado pues ya almorzaron verdad bien buena estaba la comida verdad viste de carne era bueno esa es agua de tomar y la guarda así veo y es potable es agua pues sí sí se puede tomar pues mire ya estamos a dos días para entregarles la casa y hoy sí ahorita ya puertas y ventanas están haciendo y mañana van a culminar con cerrar este toda la parte de abajo que le van a ser canaleta uy me están hablando perfecto del otro teléfono si miren amigos estoy viendo que tiene demasiado hinchados los pies doña rosa bien hinchados a eso que le decía que trato de colocar los pies así como para arriba verdad porque como al estar así todo el día sentada eso le retiene bastante y dice que lo hinchado siente uno tieso la planta de los pies yo los muevo y todo a los estilos y todo cuando estoy sentada aquí va a dejarlo pero si usted está de que la chequeen yo hablé ahí con unos amigos que son doctores pero ellos me dijeron que no podían porque ya están atrasados en la clínica no podrían venir aquí dijeron entonces ya vamos a ver si bueno a ustedes aquí cerca me imagino que hay clínicas así donde se puede llevar a consulta verdad aquí cerca en el congo sí yo digo que sí ajá porque ahí podríamos llevarla a pasar consulta ajá 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 pero si es necesario checarse como usted no se se logra ver los pies pero si los tienen muy hinchados. Por tiempo los ponen así bien. Ah de verdad. La vez pasada si me pusieron tanto echarme cositas que a gel que esa tomada vaquita que le dicen. Pero si trate de mantener así como subir un poco los pies para no solo tenerlos así de verdad todo el tiempo. Pero si ya cuando ustedes estén ubicados ahí todo ya todo está en regla pues igual este vamos a si hay amigos que nos quieren ayudar en esa parte para esa vuelta perder el proceso ahí para llevar a consulta a doña rosa también este vamos a hacer eso amigos. Si si sería bueno pero me dijeron que no los muchachos fíjese que no no podían porque era lo mejor y más que doña rosa amigos ella no se puede ni parar no puede pararse verdad por eso ustedes siempre la ven aquí sentadita verdad y si era mejor que que vinieran acá los doctores pero no pueden dicen. Cuando lo ponen y levanto así para orinar va. Tiene de las canillas metiendo. Si. No y a ella ya para llevarla amigos sería cargada y Mario creo que no se la puede. Tienen que ser entre dos. No podría cargarla Mario. Si pudieran pues en algún caso algún tiempo tiene lugar va. Si sería de llevarla entonces aunque sea aquí cerca es de buscar. Le voy a preguntar a la a la muchacha vecina a ver si ellas conocen o recomiendan algún doctor aquí cerca. Como aquí nos queda 15 20 minutos. El combo. Si. No quieres no quieres salir dice. Siente mejor que la vengan a revisar aquí. Si. Si eh. Pero si que tienen que robarme todo esto hasta aquí todo esto. Porque aquí aquí me traqué ya cuando yo subo así la canilla para arriba va. Ajá. Y vengo para abajo me quedo para arriba quizá cuando yo subo así estrecha y me duele aquí. Ajá. Y me duele aquí. El cuerdón este. Ajá. El cuerdón me duele aquí. El huesote este que va aquí me duele. Que híjole. Si que estás está bien lastimada. Ya. La cosa es lo que no se me pasa es para arriba el lichado. O sea lo que me pasa es allá abajo. Ajá. Cuando la ropa iba así sentada va. Todo le digo al mundo me traigan otra cosa voy a arreglar. Una tarde así ella tenía las coñas bien hinchadas. Ajá. Y esto que no las cargo así pues parada va. Solo sentada nomás solo componiendo las cosas y poniéndolas de los dos lados. Como dos malas tienes como ropita tienen va. Y ahí las otras cosas siempre. Porque ahí tengo unos platos de viejo. Cuando estaba bueno los aguardé ahí va. Ajá. Porque como él todo se le cae en los tiebros. Ajá. Él viene a poner ahí por ahí. Ajá. 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 Sí pero ya vamos a ver cómo hacemos para ayudarle en esa parte. Ajá. 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 Miren casa de amigos. Ajá. 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 Yo al inicio había pensado con la casa la caída de agua para allá. Porque hasta nos podíamos evitar de poner canal. Porque de un solo caía allá cerca de la calle. Pero don Raimundo la quería de este lado miren amigos. Ajá. 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 Aquí solo van a dejar preparado todo el suelo para mañana. Hacer la canaleta que esa cuando llueva y caiga el agua acá va a ayudar para que el agua se vaya para allá. Igual de ahí en la esquina para abajo también le van a dejar caída de canaleta hacia la calle. Ahí está. Grande la casa. Esto también lo van a llenar de cemento mañana. Falta eso. Todos los de adentro, eso ya tienen cemento, están cubiertos de cemento. Un dato curioso amigos, hay mucha gente que porque el material es de lámina, piensan que aquí es sumamente caliente, que es puro horno dicen. Y no, aquí no se siente caliente. También es fresquito. Ve, más que tienen ventanas, ¿verdad? Sí. Ve. Ahí está, lo que vas a hacer. No. Con las ventanas abiertas y todo, no. Nada, nada, nada de caliente se siente. Hasta fresco se siente aquí, miren, el cuarto de Carlitos. Está normal aquí que hay personas que piensan que parecen hornos, dicen las casas así. Las que sí parecen hornos, son las casas con material así, miren, de esta lámina, ya les voy a mostrar. De esta lámina, miren. Que esta incluso se oxida con esa lámina así, amigos. Es demasiado caliente las casas que son hechas de ese material. Pero aquí ya tenemos calidad, ya es otro tipo de lámina. No es lo mismo. Qué bonito. Ahora ya está Carlitos. ¿Y cómo ve el cambio ahí de la casa, don Raimundo? Gran casa. Una gran bendición. Mire que han compartido aquí los amigos con usted. Pues sí, que no, no vaya. Yo porque aquí los huracanes quedan fuertes. Sí. Quedan fuertes. Cuando viene el norte, llega para acá. Y de repente llega para allá. Ajá. No, pero ya. No puede ver las láminas para arriba. Hoy sí, miren, qué bonita la casa aquí. Sí. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo me siento hoy que está esta casita aquí? Ah, pues yo me siento feliz, contento, hermano. Yo ya he esperado grandes aguaceros a medio invierno. Ajá. Se siente complacido por la casita de que Dios le había permitido. Por el día de hoy, 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 el día de hoy. Yo no esperaba esto, pero primeramente yo y fue ella que ya me ha echado una maniquí. ¿Cómo no voy a estar agradecido yo? Y contento, va, por una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya de tener un techo ya diferente, ¿verdad? Sí, gracias aquí a los amigos que le están ayudando. Es más, una bendición, ¿verdad? Es más, una bendición, así, ¿verdad? Sí. Sí, yo no esperaba esta bendición, ¿verdad? Sí, ajá. Pero sí, ya, que tenía, decía yo, de cualquier manera Dios me va a bendecir, pero este invierno lo vamos a pasar un poco, no como el año pasado. Ajá. Yo estoy contento, hermano. Sí, hermano. Por eso. Qué bueno. Gracias a Dios. Me siento feliz y dándole gracias a Dios y a ustedes que me han ayudado, ¿verdad? Porque no cualquiera le ayuda a uno. Sí, no cualquiera. Tengo amigos que terminan hacia el año y la me han querido, ¿verdad? Sí, corrió. Y hacia el año, hermano. Sí. Pero así fue, mire, aquí los amigos vieron su video, vieron su necesidad y así dijeron, yo quiero apoyar a don Raimundo. Aquí está mi granito de arena. Así fue como entre varios mandaron su parte y así hemos reunido para hacerle la casa. Gracias a Dios. Yo dije, yo me siento muy agradecido, contento porque, como le digo a ella yo, que este invierno ya no va a ser como el año pasado. O sea, que fue que he sufrido con la época de lluvia. Pero ya no hay que pensar en esas cosas. Ahora hay que pensar en lo que ya Dios le tiene aquí preparado, mire. Voy a estar mejor. Ajá. Aquí tiene una gran casa, bonita, digna y grande, mire. Ahí está. Aquí ya terminaron de colocar todo, ya miren, amigos. Las puertas y ventanas. Ahí está. Ah, falta esa. Ya está, no se va a hacer el patio, ya. Ah, bye. Yo. Ya está. Yo. Gracias.